Si no puedo ver la dimensión Si no hay otra madre es mi dimensión Le pedí mi ayuda y con mi corazón Le pedí mi amor Le pedí mi ayuda y con mi corazón Pero no hay otra madre es mi dimensión Le pedí mi amor Casi la mamá Pero no hay otra madre Pero no hay otra madre El amor Y con mi amor Le pedí mi amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!